Para mí es un gran orgullo representar esta universidad que es tan prestigiosa y que tiene un gran alto nivel académico porque es una competencia de muy alto nivel para toda la región. La resolución de problemas matemáticos y su razonamiento son para Kevin un ejercicio de todos los días. Él forma parte del equipo de estudiantes de matemática pura de la UCR, que nos representarán en la competencia iberoamericana interuniversitaria de matemáticas. Básicamente la olimpiada consiste en una, es a nivel iberoamericano, participan estudiantes de todas las universidades de Iberoamérica como tal, se participan equipos, entonces de la Universidad de Costa Rica participan dos equipos, uno de la escuela de matemática y otro del simpa, y la idea básicamente son dos exámenes que se van a realizar allá, tres preguntas cada uno y pues como cualquier competencia lo que se hace es asignar medallas de oro, plata y bronce. Para esta competencia se preparan ocho jóvenes. El entrenamiento se basa en la resolución de problemas con temas que van más allá de los contenidos universitarios de la carrera de matemática pura y que son analizados con el apoyo de los profesores. El proceso de preparación es muy extenso, inicia desde que uno entra, así como a los primeros cursos, si uno está interesado en las olimpiadas o si algún estudiante de alto grado lo pesca a uno, y entonces, como ven aquí estamos entrenando, usualmente tenemos seminarios de práctica los miércoles y tenemos reuniones los sábados, así como fuera de horario de clases para practicar. La competencia está dirigida a todos los estudiantes de pregrado universitario que manejen conceptos básicos de teoría de números, geometría, combinatoria, cálculo y álgebra. Quienes ganen medallas podrán participar en las escuelas de verano del famoso Instituto Nacional de Matemática Pura y Aplicada, IMPA, en Brasil. Es muy importante porque las olimpiadas representan una gran oportunidad de crecimiento individual, de forma académica y personal, ya que tenemos la oportunidad de conocer personas de otros países que nos pueden dar ideas también de temas de matemática que nos gustaría investigar a futuro, y esto también nos abre oportunidades de llevar cursos de verano en otros países o recibir becas gracias a los premios que ganemos. Para participar en la décima edición de la competencia iberoamericana interuniversitaria, los jóvenes estudiantes viajarán a Santa Marta, Colombia, del 1 al 7 de octubre.